Bienvenidos nuevamente a esta cápsula de salte de tu zona de confort. Mi nombre es Eberi Nassens y me da mucho gusto saludarte aquí en Macro News y Macro News TV. El día de hoy quiero hablarles brevemente de un tema que a muchas personas les saca de su zona de confort. Y vamos a hablar del dinero, las finanzas. ¿A ti te ha pasado que en la quincena te falta quincena y te sobra tiempo? ¿O realmente te alcanza tu dinero para llegar a final de quincena, final de mes con lo que estás ganando? Muchas veces generamos un ingreso, sin embargo, a la hora de que ya nos llega la cuenta, ese dinero ya lo gastamos. Usamos lo que son las tarjetas de crédito, pero a la hora de mal manejar las tarjetas de crédito, pues se nos va el dinero como si fuera agua. Aquí mi recomendación y los quiero invitar a que realmente lleven un registro de todos sus ingresos, pero también de todo lo que sale. Al grado de que si le das 5 pesos al viene, viene, anota esos 5 pesos. Si vas al súper, anota lo que te gastaste. Si compraste un chuchuluco, como dicen por ahí, anota los 10 pesos, los 15, los 20, los 50, los 50 mil. Lo que te estés gastando, velo anotando, llévate un registro para que al final de mes tengas esa certeza de qué es lo que entró y qué es lo que salió. Y ahí tú puedes empezar a evaluar en qué te estás gastando dinero. Porque muchas veces entra la quincena, llevamos el dinero en la cartera y a la mera hora, ¿y a dónde se fue? ¿A dónde se fue ese dinero? Pues aquí la invitación es que lleven ese registro, ahora sí que centavo por centavo, y les reto que lo hagan por 3 meses. Hagan esa costumbre y al final del día vas a darte cuenta que te estás gastando dinero en cosas que realmente no necesitas. En cosas que realmente no tienen caso comprarlos. Entonces ahí puedes empezar a administrar mejor lo que son tus finanzas. ¿Tienes deudas? Aguas. Es muy peligroso tener tanta tarjeta porque gastamos, 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 no nos damos cuenta y a la mera hora tenemos la soga al cuello porque nos está hablando el banco porque no hemos logrado liquidar esas deudas en tiempo y forma. Los invito a que se hagan conscientes, que se salgan de su zona de confort, de que ah, luego lo pago. Háganse conscientes de lo que está entrando, lo que estás gastando para llevar unas finanzas más saludables. Más adelante más información acerca de este tema, pero por mientras me despido, soy Severin Alcens y los invito a seguir las cápsulas de la zona de confort aquí en Macro News y Macro News TV. También me pueden seguir en Facebook, soy Severin. ¡Gracias!